TV Boxeo TV Boxeo David se podría enfrentar con Canelo Es lo que la gente pide Pero No se hace la pelea esa Y Caleb Plant de volada Se mete en las redes y dice Su parte ¿Usted qué cree que pasó ahí? Por la mera verdad no sé Solo ellos saben las negociaciones que tuvieron Yo pensé que se iba a hacer una pelea fácil Una pelea que ya casi estaba hecha Y pues La mera verdad yo ya miraba esa pelea No sé qué pasó No sé cada quien tiene su versión Y pues al fin del día Solo ellos saben qué pasó Pero pues Un poco decepcionados que no se dio la pelea Porque pues ya todos casi Ya está a la vuelta Y pues Como te digo yo pensé que ya era un hecho La pelea Y pues uno de los dos Iba a quedarse con todos los cinturones Y ahora no sé qué va a pasar Aparece que Canelo Quiere pelear ahora con Big Ball No sé qué va a pasar Pero creo que nosotros estamos en una buena posición Para pelear a quien sea Yo voy a hablar de la pelea Y ahora no sé qué va a pasar Y ahora no sé qué va a pasar Y ahora no sé qué va a pasar